hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos tie cats y bueno de hecho en esta ocasión volvemos a revisar otro autito más de la marca hot wheels y de hecho éste lo había comprado hace ya una semana atrás en una pequeña juguetería especializada de un pequeño centro comercial de acá de santiago de chile está esta pequeña esta pequeña cadena de juguetería especializada se llama universo toys y me encantan todos los juguetes que venden que venden ahí venden desde figuras de anime hasta por ejemplo autitos a escala entre otros y bueno de hecho de hecho este es un vehículo eléctrico deportivo y es más precisamente un sedán eléctrico deportivo una berlina eléctrica deportiva y bueno y pres y pertenece precisamente a la marca audi y ahora en esta ocasión el vídeo review se trata de el audi rs e-tron gt versión hot wheels bueno acá pueden ver a este autito como yo ya le dije este es un audi rs e-tron gt y bueno bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi autito hacen que pueda realizarse perfectamente que como ustedes pueden apreciar y bueno y ahora para empezar este vídeo review vamos a continuación a hacer voy a continuación hacer una reseña a este autito y bueno como todos sabemos fue presentado en enero del año 2020 es una berlina cupé eléctrica y hay varias versiones la de mayor capacidad tiene como autonomía según el ciclo wltp 472 kilómetros tiene como potencia 598 cv y tiene como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora 3,3 segundos y bueno como sabemos comparte plataforma con el porsche taikan como sabemos tanto porsche como audi pertenecen al grupo volkswagen precisamente bueno la versión r rs 4 tiene un tiene un motor eléctrico en cada eje cada uno tiene 238 y 455 cv adelante y atrás respectivamente con un rendimiento de 646 cv y como par máximo tiene 830 newton metro y bueno tiene baterías que son de 93,4 kilómetros la arquitectura este 800 voltios que permite recarga rápida incluyendo 80 por no 0 80 por ciento en tan sólo 23 minutos y bueno la autonomía de tiene como autonomía y 472 kilómetros y bueno como sabemos como sabemos el e-tron gt se vende con una sola variante y sigue a la venta siguió a la venta para un 1023 y bueno y además bueno como sabemos el segmento e es un automóvil de turismo y tiene profusión eléctrica voto además tiene motor delantero y motor trasero dual motor y tracción total o el wd y bueno su planta motriz la siguiente tiene 598 cv lo que equivale a 590 hp y 440 kilovatts y como autonomía tiene 472 kilómetros lo que equivale a 293 millas y bueno su neumático su marca pirelli y acelera de 0 a 100 km por hora 3,3 segundos y bueno y como sabemos su relacionado es el porsche taikan y les vuelvo a reiterar que tanto porsche como audi son precisamente las filiales premium del grupo volkswagen y bueno bueno acá pueden ver hasta un tito bueno podemos ver que entre sus detalles bueno podemos ver que sus llantas son de color blanco el la gran mayoría de la carrocería también es de color blanco y bueno podemos ver que tiene sus faros detallados también tiene simulado bueno tiene simulado detallado el famoso logo de los cuatro aros de la marca audi y bueno podemos ver que en su matrícula dice plug in go precisamente bueno tiene también simulado sus sus tomas de aire la parrilla también es de color blanco al igual que el resto de la carrocería bueno las los cristales son casi polarizados tanto de de del parabrisas como de las ventanas laterales excepto que no se ve tan polarizada la ventana posterior la trasera y bueno tiene sus puertas también simuladas y las perillas las cerraduras también las tiene simuladas la tapa donde se accede a la la tapa a la cual se accede al enchufe para conectarlo por si se necesita cargarse está también simulada en ambos costados precisamente y bueno también podemos ver aquí bueno podemos ver que también tiene simulado el famoso emblema el famoso logo de los cuatro aros de la marca audi también lo tiene detallado acá en la parte posterior también tiene detallado sus luces posteriores sus pilotos posteriores en color rojo y mezclado con blanco podemos ver ahí el nombre del modelo e-tron gt y el nombre de la versión rs la matrícula trasera la matrícula posterior también dice plug in go precisamente bueno y como todo auto eléctrico no tiene tubo de escapes como todos sabemos muy muy bonito este autito y bueno y bueno finalmente para recomendar este autito se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca audi y a los fanáticos de de todos los vehículos deportivos eléctricos a los de combustión híbridos a los vehículos de todo tipo no solamente autodeportivos sino que también vehículos normales camiones, buses o lo que sea también se lo recomiendo 100% a los fanáticos de la marca Hot Wheels y por supuesto a los fanáticos de cualquier marca de autitos diecats también se lo recomiendo 100% y bueno como yo ya le dije anteriormente te lo compré en una pequeña juguetería especializada de un pequeño centro comercial de acá de Santiago de Chile y como yo ya le dije anteriormente esta pequeña cadena esta pequeña red se llama universo toys y bueno de hecho tiene varios en varios lugares tiendas esta esta pequeña cadena y me encantan todos los juguetes que venden son de muy buena calidad y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TFGoyoteF1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao